Habitantes de la vereda Bosque Centro alertaron a las unidades del Cuerpo de Bomberos sobre un incendio que se estaría presentando en una finca del sector. De inmediato, las unidades se dispusieron a salir para el lugar donde se estaba presentando la confragración. En un principio nos llamaron que era en la finca, el señor que nos llamó nos llamó de la finca de él, pero era muchísimo más allá. Aparte de eso, nos tocó dar una vuelta porque no subían el equipo pesado de bomberos, el tanque. Entonces se optó por llevar la M6 hasta un sitio prudencial para tener una parte de abastecimiento rápido. Y dos máquinas, la M7 y la M3, que llegaron al lugar a contener el incendio. Y seguidamente llegó también bomberos páramo con la máquina de ellos. También participaron bomberos de pinchote que se encontraban en la M7, que venían de apagar otro incendio en la mesa de los santos. El capitán Alfonso Vargas, jefe de operatividad del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Socorro, resaltó la ayuda recibida por parte de algunos habitantes de la vereda. Cabe recordar que hubo una colaboración muy ardua también de las personas que estaban ahí y de tres señores que tenían tractor, quienes hicieron una guardarraya muy bien hecha en el sentido de que se aisló rápidamente el incendio y después nosotros procedimos a hacer el enfriamiento y el sofocamiento de dicho incendio. No fue una quema, en esto sí pudimos ver que no fue una quema porque no había guardarrayas por ningún lado ni nada. Las guardarrayas se hicieron fue en el momento del incendio. Y vuelvo y le decimos a la parte rural y a la ciudadanía que el teléfono de bomberos es el 727-6565 a las 24 horas. De igual forma, el día de ayer, hacia las 6 y 30 de la noche, se presentó un incendio producto de un corto en una turbo, siendo auxiliado por personas que se encontraban en un restaurante, quienes la movieron metros más adelante, donde volvió a presentarse un corto. Unidades del Cuerpo de Bomberos del Socorro acudieron al lugar para controlar la situación. Entró una llamada a bomberos del Cabo Iván, donde informaba que en frente del asadero El Zorro se estaba prendiendo una turbo. Inmediatamente salió la M7 y bajamos al lugar las personas que se encontraban ahí en el asadero y procedieron a hacer la extinción de dicho incendio de la camioneta, ya que fue pequeño. Más sin embargo, se movieron la camioneta a la vuelta al restaurante Miramar, donde volvió y se prendió, entonces ya en ese momento ya estaba la M7 ahí y se procedió a desconectar la batería y a recomendarle al señor de la turbo que hiciera el favor y la llevara mejor en una grúa, porque ese es un corto, hay un sobrecalentamiento de los cables y al volver a tratar de prenderlo es mejor que lo revise un eléctrico, que sea una persona profesional en esto. Y se hizo el debido enfriamiento de la turbo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!